CES Virtual nace en la Universidad CES hace 15 años con el objetivo de apoyar los procesos de formación a través de la incorporación de TIC. Desde ese momento el área nunca ha dejado de reinventarse y explorar alternativas que favorezcan el quehacer de los docentes de la institución. Es durante estos 15 años que hemos implementado estrategias pedagógicas innovadoras apoyadas en TIC y en la virtualidad. Hemos crecido pensando en responder a las nuevas dinámicas de la universidad y de la sociedad. Hemos creado programas 100% virtuales, apoyamos la gestión de más de 2.000 aulas, entre muchas cosas más. Hoy somos un equipo multidisciplinario que siempre está pensando en estrategias que faciliten la vida de nuestros usuarios y es gracias a ese equipo que hoy podemos apoyarte. El diseño de contenidos audiovisuales también es un apoyo que CES Virtual y CES Multimedia ofrecen a la comunidad docente y administrativa. CES Virtual ha sido la oportunidad de aprender, innovar, crear conocimiento colaborativo y aportar al crecimiento de la institución desde la virtualidad. Es tiempo de saber qué podemos llegar a hacer. CES Virtual, tecnología y educación a un solo clic. Complementar las labores docentes con tecnologías va más allá de tener un aula virtual. Las clases magistrales también pueden tener apoyo de TIC y en CES Virtual llevamos 15 años explorando innovaciones y recursos que pueden ser de utilidad para todos los docentes y sus estrategias. Anímense a visitarlos. CES Virtual es un área innovadora que ofrece a la comunidad alternativas tecnológicas enfocadas a los procesos académicos. CES Virtual es el lugar donde los proyectos y los cursos que se quieren virtualizar o digitalizar se hacen realidad con ayuda de las TIC. En CES Virtual buscamos innovar, apoyar y mejorar continuamente los procesos educativos de la universidad apoyándonos en las TIC. Seguimos trabajando por un CES Virtual que facilite tu vida.